Hola a todos, soy DomPJC y esto es RRM2 Total War y estamos aquí en la serie, en la campaña de esta gran serie llamada por la Gloria de Esparta Y bueno, la verdad es que me está gustando mucho lo malo que he tenido un pequeño fail, un pequeño fail, no ha sido un problema en esta como me ha pasado en... Es que fijaos, es que fijaos y me cago en Panini, en Sumatra y en todo En fin, vamos a darle a atacar, es que no hay otra cosa, es que vamos a ver Si esto, vale, es que encima no he podido ni reclutar a mis tropas, en serio Oh, bueno, 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 y esto que es, tu fuerza, estos refuerzos de quienes son Oh, ojo, ojo, vale, yo creía que teníamos demonios de polemos, muy bien, y estos quienes son Ejército de guarnición, ah, genial el ejército de guarnición Vale, 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 y encima también tenemos honderos Bueno, 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 pues vamos a lucharlo, pues Mientras tanto os comento y no haré ningún corte, ya que lo que os tengo que comentar Pues lo, si queréis avanzar un poquito para también quitar la pantalla de carga, por mí, genial Fijaos el ejército que me enfrento, pero eh, menos mal que tengo un ejército de aliado de 900 Así que ya no estoy tan cagado, porque yo me pensaba que eran estos más dos o tres teoplita espartanos Pero bueno, en fin, lo que os iba contando ¿Qué está pasando aquí? Porque ¿cómo cojones ha llegado el piro a atacarme a mí? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues bueno, ha habido un capítulo el cual lo he grabado y no lo habéis visto Eh... Grabé el capítulo 1, lo tenéis Grabé el capítulo 2, lo tenéis Grabé el capítulo 3 ¿Y qué pasó, Pablo? Pues bueno, que yo al editar el capítulo 2 Eh... Al terminar de editar el capítulo 2 Pues quería eliminar el vídeo del capítulo 2 Porque ya no servía, ¿no? Ya estaba editado, etcétera, ¿no? Entonces las partes que no quería, las quería borrar ¿Y qué hice? Pues borrar el capítulo 3 Sí señor, ole tú, Pablo, ole tú Pues nada, así soy yo de subnormal Vale, una vez dicho eso y aclarado eso también Aquí tenemos ya todos los ejércitos completos, ¿no? Creo, sí, fijaos Menos mal que me fijé en esto Así que, perfecto Bien, tenemos caballería Oh, oh, fijaos que están por aquí Así que lo lógico Lo lógico sería Oh, 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 fijaos Vale A ver Aquí no nos podemos poner Pero por aquí sí Ah, pero aquí no nos podemos llegar a poner Aquí sí Pero claro, como vaya yo a por ellos Luego me van a cargar O sea, me van a hacer el sándwich Y como que no Fijaos que tienen jabalineros, ¿vale? Con caballería creo que podría con ellos Querreros, televa y lirios Que quitarán A ver Daño cuerpo Eh, tampoco son grandes, eh O sea, tienen armadura Tienen muy poquito también Vale, pues Perfecto En serio Creía que iba a tener bastante ataque cuerpo a cuerpo O al menos bastante defensa cuerpo a cuerpo Que la tiene Ojo, tiene 37 defensa cuerpo a cuerpo Pero aún así Creía que iba a tener mejores stacks Así que bueno, genial Piqueros de leva Esto ya no mola Esto ya no mola Pero bueno, eh Los piqueros Supuestamente la armadura de los piqueros No suele ser tampoco muy, muy, muy buena Y como veis Esta es de 60 Así que genial Bien, por el otro lado O sea, que podríamos Podríamos Claro Lo suyo sería aparecer aquí En frente No, lo suyo sería aparecer aquí ¿Qué cojones, no? Pero no No se puede, ¿no? Así que bueno Luego tenemos aquí Muchos honderos 3 de 3 unidades Perdón 2 unidades de honderos Y una de jabalineros Y Y Eusebio Eusebio Gran persona Mejor general Bien General Por lo tanto Hay que matarlo ¿Cuál es el problema aquí? Que es una caballería Que es buena Como veis Es muy pesada Ataque cuerpo a cuerpo 46 Bonificación Contra jinetes 10 Nosotros Fijaos También tenemos 10 de bonificación Pero No tenemos tanto Ataque cuerpo a cuerpo Y la defensa de cuerpo a cuerpo Nuestra Este 30 Como veis aquí O de 31 Y este Este Madre mía La carga A ver Defensa cuerpo a cuerpo Es de 17 Vale Porque es una caballería De choque Amigo mío Creía que era de De cuerpo a cuerpo Ah pues entonces Estamos bien Eso sí Para el choque Fijaos la bonificación De carga que tiene Que es de 76 Es una bestialidad Bueno Una bestialidad No Está bastante bien Ya que es muy pesada Ahí hay un O sea Hay facciones que la tienen Muchísimo mejor Como por ejemplo Los seleucidas ¿No? Que no sé si es la mejor De todo el juego No 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 Creo que no En fin Esta banderita Creo que es la que no Deben capturar La pregunta es ¿Por dónde vendrán? Oh yeah Bien Pues pueden venir por aquí Sí Porque puedo colocar Las unidades Pueden venir por aquí También Pueden venir por aquí Oh también Genial Claro Por ahí tienen que venir Por fuerza Vale Aquí lógicamente No van a llegar O no pueden llegar Por ningún sitio No creo que vayan a dar aquí Un rodeo masivo Y entrar por aquí Y si Y si lo hacen Mejor para mí Porque me podré ocupar Del otro ejército Bien Por lo tanto Lo que tenemos que hacer Es El que Primero Mi general No va a ser El que se va a comer Las ondas Y demás No va a ser El que se las coma Van a ser piqueros Pero eso sí Necesito armadura 76 75 Vale Pues estos Deberían quedarse Por ejemplo Por aquí En formación Además Claro Ahora que están En formación Debería alargarlo Un poquito más A ver Voy a quitarlo Voy a alargarlo Mucho más Y Mierda Vale Esto es lo máximo Que de amplitud No pasa nada A ver Donde lo puedo colocar Me cago en panini Ahora no puedo colocarlo aquí A ver Venga compañeros Ahí está Sí señor Bien Perfecto Ahí eso Está prácticamente Impenetrable Impenetrable Me gusta la palabra Impenetable Pero bueno En fin Que tonto soy Luego tenemos Estos jóvenes espartanos Que pueden hacer Puede ser interesante Vale Puede ser interesante Supongo que todo el ejército Este vendrá por aquí Y todo este otro Vendrá por aquí No No creo que se vayan A compenetrar Mucho Por lo tanto Yo creo que estos Podremos pararlos Y esta otra unidad Más Creo que también Podrá hacer Eso Para pararlo Así que venga Vamos a intentarlo A ver Una cosita Así Más o menos Perfecto Y si lo podemos poner Más Más Claro Pero no se puede Un poquito más Sí Sí que se puede Genial 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 Y esto Más para atrás Incluso Vale Guay Guay Es que claro Lo suyo sería No más para atrás No Se van a quedar Más para adelante Que si mueren Que mueran Yo lo siento Y esto que se vayan Más para atrás Para que no le caiga El proyectil Que le va a caer A esta unidad No se me entienden ¿No? Bien Por otra parte Tenemos aquí Proyectil Proyectil Que son honderos Un poco basuresco ¿No? Pero aún así Pueden hacer algo No me gusta Colocarlos aquí Me gustaría más aquí Claro Este sería El lugar idóneo ¿No? Aquí Pum Pero no No puedo Vale Necesito también caballería La caballería Va a ser importante Por lo tanto No sé dónde La voy a meter Creo que la voy a meter Aquí Aquí Estaba pensando también Meterla por aquí detrás O incluso Sí Voy a meter una aquí detrás A ver si puedo No puedo meterla por aquí ¿No? Aquí sí Pero claro Es que dar Toda esa vuelta Me parece demasiado Así que no Sé que estoy tardando mucho En explicarme y demás Pero bueno Bien Esto Vamos a agruparlo G Perfecto Que ya los controles Me rayo un poquete Bien Nuestro general Va a estar más atrás Tranquilamente Además nos vamos a poner aquí Sin ningún problema Sin ningún problema No Sin ningún Ningún problema Hay que tener No me acuerdo de la canción La verdad En fin Tenemos estos hoplitas periecos Que como veis Bueno No están mal Tienen su defensa cuerpo a cuerpo Como todos los hoplitas Y los jóvenes Espartanos Como veis Tampoco están del todo mal Tienen también su cuerpo Cuerpo a cuerpo Más bajo Y demás Pero bueno Fumoral base También muy muy baja En comparación con otras Y no tienen lo de Lo que viene siendo Eh ¿Cómo se llama? Falange de pica No O en ese caso sería Muro o plita El cual da bastantes Cositas Así que nada Voy a pillar a esta unidad Voy a pillar también A esta otra Y las vamos a Posicionar Vamos a posicionarlas Por acá Vamos a ver Ponemos Perdón Lanzas Espero que hagan Un buen papel Y creo que lo harán Creo que lo harán Y luego estos otros No sé dónde ponerlos Vale, vale Tengo una idea Tengo una idea Vale Los vamos a poner aquí Primero vamos a quitar El modo escaramuza Este de los webs Que siempre molesta Este tiene también Vale Y a este otro Lo vamos a poner aquí ¿Por qué? Pues no lo sé Pero lo voy a poner aquí Hasta Ah, pero tiene muy poca distancia ¿Y aquí lo puedo poner? Sí, claro Aquí lo puedo poner Pero Como que no, ¿no? Pablo Como que no Vale, por lo tanto Pues lo que voy a hacer Es ponerlo por aquí Y que disparen A donde vean Bien Por otra parte Aquí tenemos jóvenes Espartanos Que voy a poner esta unidad Por aquí Y otra unidad Por aquí Genial Estos los voy a agrupar Para que no me líe yo tampoco Y la caballería También la voy a agrupar Para que destaque un poquito más Bien Una vez hecho esto Voy a mover ya la caballería Que tiene que estar aquí Y la vamos a poner por aquí Genial Espero que no intenten Entrar ahora por aquí Bueno Si intentan entrar Por mí tampoco Es mucho Trabajo Pero bueno Fijaos que parece Que se van a dividir ¿No? Parece que estos vienen para acá Estos guerreros con leva Creo que no los podríamos cargar Me está dando miedo Por lo cual Voy a llevar A estos compañeros Para acá ¿Por qué? Porque me da miedo Como he dicho Estos otros también Y aquí Y aquí debería yo llevar Al general A lo mejor ¿No? Si Vamos a llevar ya al general Vamos a llevar ya al general Y estos honderos también Vámonos Venga Y estos arqueros A ver Que es mejor Disparar a estos Disparar a estos otros Jabalineros Vale Los arqueros Se van a quedar ahí O no O no Espérate No, 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 no Los jabalineros No se van a quedar ahí No se van a quedar ahí Se van a venir para acá Y estos obviamente Se van a expandir Un poquito más Incluso este ya Se debería ir más para acá Bien Perfecto Perfecto La verdad es que la IA Creía que iba a ser más noob Por así decirlo Pero no La verdad es que se está portando muy muy bien la IA Bien Aquí como veis Lógicamente A ver como posiciono yo esto Una cosa así Y estos ya se pueden ir por la retaguardia Para acá Venga Perfecto Aquí Ya A disparar Ya Venga Cargas rápidas Si Por qué no Y que empiecen a disparar Vale Estos cuidado Que van a disparar A jabalinas Vale 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 Ya están cayendo Ya están cayendo Vale Estos se van a venir para acá Como veis Estamos haciendo Estamos dividiendo sus ejércitos Y venga Vamos Corriendo 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 Estos son de ¡Eh! Vale Vale Ya está Ya pasó Ya pasó Ya pasó Me cago en panini Chaval Me cago en panini No lo siguiente Tú Vale Vale Lo ven No me lo esperaba Es que el campo está como muy abierto Vale Estos van a morir Y estos por lo tanto Me cago en todo Me cago en todo Estos por lo tanto Ya los podemos poner aquí Y estos aquí Me cago en panini Tío Vale Vamos a intentar Colocarlo así Mi caballería ¿Qué ha pasado? Vale Mi caballería Se está muriendo Me cago en 10 Y no voy a poder No La caballería Está más muerta Que muerta Estos tíos Venga Para acá Habéis visto Que la IA Está genial ¿No? Vale La IA está genial Aquí están cayendo Genial Y por aquí Tenemos que tener Un poquito de cuidado A ver Esta unidad La voy a alejar Ya rápidamente Y es lo que tengo que hacer Y esto Lo tengo que poner ya Me cago en 10 Chaval Me cago en 10 Me cago en 10 Y no sé por qué Estoy teniendo Como una especie De la Vale 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 Quietos 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 Bajad las picas Bajad las picas Ya ¿Pero queréis bajar las picas? Me cago en todo Ahí está Cojones Venga Por favor Vale Aquí Caballería ha muerto Bien A por los honderos A por los honderos Estos Están muriendo Genial Estos de aquí ¿Qué están haciendo? Jabalineros Vale Mis otros Mierda A ver ¿Cómo va esto? 87 No va mal Ahora una carga No estaría mal Sí Ahora voy a cargar Contra ellos Cuando pueda Claro Y ya está Bien ¿Esto qué es? Más Pringadillos de esto Bueno Está bien Está bien Vale Vamos a intentar Hacer esto Para ir a por ellos Bien Por aquí Esta unidad Esta unidad Que envuelva ¿Qué está pasando aquí? ¿Me lo estaré cargando a todos? No Genial Luego esta otra unidad Ya que cargue No que cargue todavía No diamante Que hace que cargue Carga mejorada Bien Perfecto Venga rapidito Y cuando pase en el árbol Venga ya Una, dos y tres Fijaos 87 87 87 87 87 Y vamos a verlo A ver 87 Y pasamos a 80 Vale Y esperemos ahora Que luchemos un poquito mejor Fijaos que se están rindiendo Eso está genial Y luego a ver si vamos a por estos Pringadillos A tope Bien, bien, bien Estos están cayendo Por ejemplo Estos que son Jabalineros Vale Estos a por estos A por estos Mejor dicho Bien Vosotros Venga rápido A ver si los encerramos Corred Insensatos Vale Estos honderos También por aquí Corriendo Estos arqueros También Corriendo por aquí Vale, vale La verdad es que lo he estado haciendo un poco mal Las cosas como son Pero bueno No, no, no Estos piqueros Que se vayan para acá Para que intente esto Resistir un poquito más Por cierto ¿Qué hay de mis Honderos subnormales? Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vámonos para atrás Bien Estos A por estos honderos ahora Bien Ya se han rendido La caballería La caballería Chaval La caballería Fuera Adiós Y aquí Es que no van a poder pasar Es que no van a poder pasar Tú Es que no van a poder pasar Ni de coña O sea Es que ni de coña Es que no se juega con Esparta Es que con Esparta no se juega Me cago en Panini Chaval Con Esparta Va a jugar Kratos Es que no hay No hay nadie Quien Finalizar batalla Dice No Continuar Aquí se continúa Y se mata Por todos lados A ver Esta caballería Que vaya por estos Pringaitos A ver si llega a tiempo Estos que paren ya Que no hace falta Fuera Estos otros Que se pongan a disparar Bueno Ya estarán disparando Esta caballería Que vaya por esta Y ya está Madre mía O sea Madre mía Venga Corre 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 Más Pasa por aquí Te sitúas Tranquilamente Te sitúas tranquilamente Estos han muerto O como Porque estamos disparando Todavía quedan aquí Que 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 pasa aquí O sea Están todos muertos ya O sea Ah no Están intentando pasar por aquí Ah que pringados Vale A ver Esto Recarga rápida Aunque ya Lo he hecho un poco lento Pero bueno Lo he hecho un poco tarde Quiero decir A ver Esto hasta donde tienen el Hasta donde tienen el radio Ah vale Es que no veía Donde terminaban Fijaos como están muriendo Y A ver Esta caballería Que vaya ya por esto Venga 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 Vamos Vamos Madre mía Madre mía Fijaos como caen Una más Ahí está Fijaos Si señor Si señor Si señor Si señor Una más No no Ya una más Si una más Una más Creo yo que una más No estaría del todo mal O no No pues ya no Ya no 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 En fin Da igual No pasa nada Luego Por aquí Tenemos que ir a por estos Y quiero ir ya Vamos a ponerlo esto En cámara rápida Para tampoco tardar mucho Y mientras tanto Mis otros Han ido A por estos jabalineros Que se están Se lo están cargando a todos ¿Por qué señores Hago esto? A ver Estos van a huir Pero van a huir por ahí O por ahí Estos están más cerca de la huida Por lo tanto Vamos a por ellos antes Y ya los otros Nos dará tiempo Seguro Vamos Fijaos como nos los vamos cargando Vamos a mirarlo Con un poquito más de detalle Fijaos como corren Si si Corred hijos De 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 Zeus Zeus es malo ¿Vale? O sea No estoy diciendo Ninguna barbaridad Porque vamos a ver Yo soy espartano Y yo soy Kratos ¿Vale? Yo ahora mismo Soy Kratos Manejando un ejército Manejando un imperio ¿Vale? O sea Así que Venga Vamos a ponernos así Aunque ahí es una tontería Que he hecho Pero bueno Vamos a ver que tal 67 Y Bajando Si señor Vale vamos a quitar esto Porque yo creo que así No pelean muy bien Pero bueno Venga a por ellos A por ellos A por ellos Si señor Masacre Masacre en Esparta Masacre ¿Qué? No queríais luchar No queríais luchar Que mis campesinos Si que saben luchar Que no son como Eso es como en la película ¿Eh? Eso es como en la película En fin En fin Vamos a dejarlo aquí O sea Vamos a abandonar la batalla Y finalizamos batalla Así que bueno Voy a hacer un cortecito Fijaos aquí la diferencia Y nada Ahora vengo Bueno pues ya estamos aquí A ver que tenemos que hacer Con los prisioneros Por así decirlo A ver Liberar a los prisioneros Esclavizar a los prisioneros O matar a los prisioneros Vale Podemos esclavizarlos Lo cual sería una muerte Más lenta Y agonizante ¿No? Porque encima estarían trabajando Para mí Y Eh No me Me gusta la idea Me gusta Tener demasiado esclavo Puede afectar Al orden público Sí Pero nosotros tenemos Una bonificación Algo así De anti-esclavos ¿No? De que Bueno Que Que podemos llevar Más esclavos con nosotros Vale Perfecto Pues esclavizados Para que se jodan Como veis Al final Han huido En parte De su ejército Pero eh Cuando termine el turno Iré a por ellos A masacrarlos Y los que sobrevivan También los esclavizaré Sí soy yo Chaval Así soy yo A ver A ver cómo huyen A ver cómo huyen A ver cómo huyen Se van a cagar En fin Madre mía Que violento Que comienzo más violento Pero bueno Barrios pobres Sí esto Fijaos Fijaos Me cago en panini Claro Al contratar Es que Es que me cago en panini No tenía que haberlo hecho Pero bueno A ver Pella Pella Vale Si Pella está chunga Defensores de Esparta Misión cumplido Sí encima nos habían Puesto una misión Objetivo Derrotar Ya está Incrementar rango Vale De areo Que tiene complejo de galleta Como siempre digo Escasez de alimentos Menos Menos 5 Escasez de alimentos Yo flipo O sea no basta con el shogun Sino aquí también Venga 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 Vale no pasa nada No pasa nada Pablo no pasa nada Fijaos ahora el ejército Que tengo Potentorro Y además están todos Casi perfectamente La caballería es la única Que todavía no se ha terminado De 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 restablecer No me sale la otra palabra Que quiero emplear En fin Y bueno Vamos a ver Estos tíos Que Estos tíos Están más muertos Que muertos Estos tíos Están más muertos Que muertos Y me diréis ¿Qué quieres hacer Pablo aquí? Por cierto Aquí no tengo ningún ejército Bueno En fin No creo que huyan a Atenas ¿No? Vale Vamos a por ellos Sin lugar a dudas Huyen Pero no huyen por mar Y aquí ya no tienen salida Así que van a flipar Por cierto Por cierto Obviamente esto está ganado Y además Lo voy a hacer En resolución automática Del tirón O sea Es que tampoco Necesito más nada Así que Nada Agresiva Agresiva Toma chaval Toma mi agresividad Te la meto hasta el fondo Mi agresividad ¿Eh? ¿Qué te ha gustado? Pues ahora El mar se llenará De tu sangre Ah Vale Estoy loco Estoy loco En fin Victoria decisiva Y claro que sí Esclavizar a los prisioneros Tradiciones militares Aunque lo de Esclavizar a los prisioneros Creo que Está mal Puesto que Al haber más esclavos Aunque coman poco Porque les voy a dar poco de comida Van a necesitar esos alimentos Por lo tanto Tendré que Pillar más recursos de alimento Y por tanto Me va a costar todo Pero bueno Los demonios de polemos Que no de podemos Ojo Siempre voy a hacer esa broma Así que nada Los demonios de polemos Van a ir hasta A lo mejor hasta A pella Ya que me ha encantado Este ejército Y me ha parecido Fundamental Para Para repeler Cualquier enemigo Por cierto Epiro también va a pillar Eso está claro Epiro Hola señor Vas a pillar Bien Como va a pillar Nos vamos a colocar Más o menos Por aquí Vale Para Es que si nos colocamos aquí O aquí Así podemos estar En ayuda Bien genial Pues nada Nos colocamos aquí Para luego pasar por aquí Y a lo mejor Este ejército Incluso va a Polonia Pero no lo sé Como podéis fijar Estamos mal Vale Estamos en crisis Así que cuidado Niebla de guerra Si eso ya lo sé Compañera Bien Aquí como veis Me faltan tropas Que pasa Que tampoco puedo Es que no puedo Seleccionar una tropa Y enviarla afuera ¿No? Lo veis No puedo No puedo Eso es lo que no me gusta De este juego No me gusta nada eso Pero bueno En fin Como veis Es tan genial La caballería Ha sufrido bastante Pero eso por culpa De la máquina O sea Es que no sé Que hace la máquina En fin Pero bueno Aquí tenemos un ejército Que también estará bien Y supongo que ganaremos A estos otros Con la ayuda De la gente Que hay aquí Y claro está Así que bueno En el siguiente turno Ya intentaremos llegar Y por cierto Esto Esto Al pillar Mierda Es que Dinero Oh Dinero tengo 1000 Vale Que creía que tenía Menos 81 Vale El menos 81 Es lo que voy a perder Al siguiente turno Así que tengo que tener cuidado Vale Costo de reparación 900 Ya son 1000 Y Y esto cuánto Menos 1 al orden público Por miseria Y esto que Menos 1 alimentos A ver A ver A ver Menos 1 en alimento O sea Si yo lo reparo Me va a dar Menos 1 Y tengo menos 5 Menos 1 Más Menos 5 Son menos 6 Por lo tanto Es mal Así que nada Reparamos esto Y necesito En serio Necesito Menos 1 en alimento Más 2 al orden público Ojo al dato Pero son 3 turnos En serio Estoy teniendo Serios problemas A ver Esto que es lo que me da Nada Esto menos 1 Vale Esto creo que voy a tener Que Vale Voy a tener que hacer algo Que yo no quiero Como No perdón 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 Voy a tener que hacer algo Que yo no quiero Y que es Pablo Y que es Pues quemar el edificio Como lo quemo Pues no tengo ni idea Desmantelar Vale Desmantelar así O convertir de esta forma Pero no Desmantelar Bien Con esto que voy a conseguir Que este menos 1 Se quite Por lo tanto Tendré menos 4 Bien Lo mismo voy a tener que hacer Por aquí Por ejemplo Este que tiene menos 1 Menos 1 también Y además no me da nada Proporciona guarnición Jabalneros y lotas Vale Me da igual que sean idiotas o no Digo y lotas o no Pero bueno Voy a quitarlo también Alimentos 1 Es lo que voy a ganar Gracias a esto Ingresos Pues en vez de A ver A ver O menos 4 No esto Menos 1 Al quitar esto Voy a conseguir eso Genial Si esto Y si es lo mismo Conseguiría Más 1 en tal Vale Vale Ahora tendría yo Menos 3 Todavía lo tendría en negativo Más 3 en alimento Esto es fundamental Y este también es fundamental Porque da más 6 Es que me cago en 10 Y esto que es Precios fijos Vale Vamos a estudiar En serio Esto es un caos Comercio no Tecnología Precios fijos Precios fijos Esto que es lo que me va a hacer Menos 5 El mantenimiento Vale Menos 5 El mantenimiento Está bien para ganar dinero Vale Si Pero economía Aquí Precios fijos Es esto No Correcto Son 5 turnos ¿Por qué digo 5? Porque Esta la voy a dejar No o no Creo que no debería Creo que no debería Creo que debería correr a esto Creo que debería correr a esto Por cierto Quiero ver aquí Si tengo algo de comida O sea Si esto me da algo de comida Pero como se ve No me dan comida Por aquí tampoco Más 6 Más 10 Esto tampoco Tampoco Es fácil de ver Así que por eso Estoy haciendo rápido Pero no me dan comida Me darán Cosas que construir Que me darán luego comida Pero así a priori No dan comida Además están A muy largos turnos Y por lo tanto Como que no Bien Tenemos problemas Como veis Si Estamos aquí En la extinción De un gran imperio Y no me mola No me mola Esto también lo vamos a tener Que quitar Y ofrece caballería De ciudadanos Veo muchos problemas Aquí Más 3 al orden público Menos 1 en alimentos Pero bueno Más 3 al orden público Por lo tanto No voy a quitar Esto si creo que voy a quitarlo Eso es en Atenas Así que Voy a quitarlo Convertir Desmantelar Y como veis Es que claro También me da orden Bueno En fin Lo voy a quitar Y aquí ¿Qué pasa? Menos 1 también Esto también tendremos Que quitarlo Ya tengo menos Algo Menos 1 Algo así No sé 4 en alimentos Que está genial Y esto me dará ¿Cuánto? Esto queda 4 en alimentos Es que no lo sé Pero esto parece ser Que Que sería muy interesante Vale Esto lo vamos a quitar Entonces Es que estoy 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 mal Es que fijaros Lo que tenemos que hacer Vale Finalmente En vez de hacer esto Lo que voy a hacer Es esto antes Para ahorrar Un poquito de dinero En mantenimiento Que creo que va a ser importante Una vez hecho esto Una vez hecho esto Pues simplemente La chiquilla esta Si Podría atacar Pero es que no tenemos Apenas dinero Porque es que además 30-50 No tío No No tengo ganas No tengo ganas Lo que si que voy a hacer Con la chiquilla Es A ver Quitamos esto Es por ponerla aquí O algo Espero que no No puedan atacar ¿No? En fin Está un poco chungo todo ¿Eh? Más cosas que tengo que hacer Y creo que ya estaría Todo hecho Creo que sí Ah no, no, no Me falta darle aquí Un poco de De puntos A ver Tenemos detalles De la tropa Que dijimos A ver Permite No, no, no Daño infligido Por unidad De este proyectil Me mola Pero esto es más importante Bien ¿Y esto qué? Nuevas habilidades Estratega Tal Que revita Autoridad No Fervor Y gravitas Y esto es Astucia Y tal Pues qué prefiero Es que no lo sé Comandante Comandante Vale Una vez hecho esto Ahora sí Ya es que fijaos Menos 21 Menos 4 Esto igual Porque es la población completa Y esto como está Menos 71 A ver Tenemos Es que esto 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 es una maldita locura ¿Eh? Impuestos Fijaos Menos 700 Pero también Menos 3 Menos 5 Vale Vamos a ponerlo así Así no pierdo El todo dinero Y a lo mejor Intento Calmar la situación Pero no me mola No me mola Nada esto Así que bueno Finalizamos turno Y vamos a ver Qué es lo que sucede Me cago en Panini En su madre En todo Yo lo digo Yo lo digo Por cierto Tengo que salir Ahora un momentito Así que tendré Que hacer un corte Y lo voy a hacer Ahora para que No estéis aquí Mirando ¡Eh! ¡Ojo! ¡Eh! Vale, perfecto Pues lo hago Justamente ahora ¿Vale? Antes de empezar La partida Además Esto se gana Seguramente Porque fijaos Lo que tendremos Aquí A ver ¿Lo ves? Vale Están desgastados Pero tenemos honderos Así que está bien Algo tenemos Y contra los elefantes Yo creo que las picas Y demás Harán buen Y además La caballería Contra su Yo creo que esto Está ganado De forma fácil Y que además No vamos ni a Ni a luchar Creo, ¿eh? Pero bueno No lo sé Ya ve En fin Un cortecito Eh, pues ya estoy aquí Habéis visto Qué corte más rápido O sea Un segundo No, menos Menos milésimas En fin No hay equipamiento disponible Vale Aquí lo que voy a hacer Es para Ya llevamos media hora Ya de paso he mirado También cuánto tiempo llevaba Y voy a hacer resolución automática O simplemente Ejército restante Como es que 60% A lo mejor debería jugarlo, ¿eh? Yo solo lo digo Yo solo lo digo Yo solo lo digo Mira Vamos a A lucharlo Y ya está, tío Yo me quiero cargar A todos los de piro Y Así que bueno Además tenemos Oplitas buenos Oplitas espartanos Creo que se llaman Y joder Nos llamamos el terror de Ares Es que madre mía O sea Quien se enfrente a nosotros Va a morir como Ares Así que Vais a flipar Vais a flipar Y ahora Ares Ares No se refiere a Ares El de Kratos No, no, no Se refiere al nuevo Ares Cuando mató O sea Cuando Kratos mató a Ares Kratos se convirtió en el propio Ares Así que El Ares Que se refiere Es a Kratos El terror de Kratos La muerte de Kratos No, no la muerte Pero el terror de Kratos Todo el terror Va para Epiro Para las quimeras hambrientas Que están hambrientas Desde muerte y destrucción De eso están hambrientas Así que bueno Tenemos un ejército de guarnición De 300 hombres solamente Bastante poquito Pero es Pero es Podremos contra ellos Casi seguro Casi seguro Creo que tenemos dos de honderos Que no estaban Estaban mediamandamente bien Esos dos de honderos Los pondré a luchar Rápidamente Contra los elefantes Seguramente O incluso contra la caballería La caballería contraria Que como ya sabréis Supongo Es pesada Este choque Caballería de choque Y tendremos que ir a por ella A muerte ¿Para qué? Para que bueno El general pierda Y la moral De tanto de los elefantes Como de sus otras unidades Se larguen por completo Fijaos que aquí estamos Como en una especie de ciudad Lógico ¿No? Porque nos están atacando A nuestra fortaleza Así que está genial ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues a lo mejor Ponerme por aquí Ponerme por aquí Como dice anteriormente Vale Estos son los jóvenes espartanos Los cuales no tienen lanza Por lo tanto Va a ser un poco más complejo todo Vale Perdonadme por el corte Pero bueno También lo agradeceréis Ya que he puesto Todas las unidades Genial ¿No? Así que bueno Me falta poner estas unidades Que creía que le había puesto Pero no Amigo Vale Porque estas unidades Son especiales Y se van a poner A lo mejor aquí No lo sé con seguridad Pero creo que sí Creo que de momento Van a ir aquí Una cosita así Bien Perfecto Una vez Una vez hecho esto Que se pueden poner más a la derecha Fija la musiquita Que está sonando Que bonita En fin Creo que tenemos ya Todas las unidades Por aquí puesta y colocada Fijaos están todas Y vamos a comenzar Y vamos a ver Que tal está Madre mía Tengo un poquito Sí chaval Este está muy flipado En este El primer El primer espadazo En su boca Chaval No sé por qué me va esto Como con un poco de lag Me va No sé por qué en este vídeo Creo que tengo como una especie De lag Extraño Y no porque tenga poca memoria Que no la tengo En el ordenador Lógicamente Así que bueno Como veis Aquí están los elefantes Que tanto miedo tengo Y aquí está La caballería real Elénica La cual es caballería De choque Caballería pesada De choque Y tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Por qué esto me va tan lento? Me cago en panini Tío Ya me va 30 frames Pero Estando aquí en combate Me baja 23 Y aquí me baja Bueno Ahora 23 26 Y 17 Lo veis Como una especie De Como que no va fluido No sé por qué es No sé por qué es A lo mejor se ha desactivado Tengo que activar El anti Anti El anti El anti El anti El anti El anti No me sale la pronunciación Ahora Pero bueno En fin A ver Aquí tenemos Piqueros de leva Los cuales Y aquí hondero Vale Ya sabéis lo que voy a hacer ¿No? Irse para acá Corriendo Esto espero que vayan para acá Por eso he puesto a mi general aquí Más que nada Para que Vengan para acá Y aquí voy a quitar esto Y a disparar ya Oplitas de la misicia Vale Son pesados Y como veis Armadura 55 Y armadura 60 Aquí estos sonderos Tienen que morir Y estos pues no van a hacer nada Porque no pueden hacer nada O sea No van a llegar hasta aquí Creo ¿No? O sí Pero nosotros nos vamos a poner aquí Me va esto lagueado Me cago en pan Y mientras musiquita Que me está poniendo nervios Están atacando nuestro general Uh Cuidado Sí me da igual Que lo estén atacando Fijaos que ya podemos empezar Como a rodear Vale Vale Perfecto Y aquí necesito A estos A disparar a los elefantes Ya Ojo Ojo Eh eh Y este elefante ¿Qué pasa? ¿Va de chulo o qué? Bueno bueno Me están rompiendo las formaciones Pero estamos aguantando Como yo quería Estamos aguantando Como yo quería Y además puedo poner aquí Un poquito de De más espartanos Así que perfecto A ver Esta unidad Que venga ya para acá Por la retaguardia Que van a flipar No 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 Venid por aquí Venid por aquí Que le vamos a hacer todo el lío Vamos a hacerle todo el lío Y vosotros Claro que sí Tú también Quítate las picas Y veniros Veniros para acá O sea Veniros para acá A ver por dónde van Me cago En serio Pero por qué Tengo estos problemas Tío Siempre me ha ido bien En la serie ¿Por qué estoy teniendo Estos problemas de mierda? En serio No entiendo No lo entiendo Vale Veis como están huyendo ¿No? De todas formas Tendremos que enfrentarnos A estos piqueros de leva Como veréis Los elefantes están cayendo Sí Bueno Han caído dos solamente Pero están cayendo Y mis unidades también caerán Supongo 45 de 120 Pero ya estaban debilitados Un poquete Y fijaos Sí señor Cuidado con estos Vale, vale, vale Se van Se van a cargar de nuevo Claro Esa es su especialidad Me cago en Maldito lag Tío Vale Voy a hacer un corte Vale A ver si es un problema Como estaba diciendo De la grabación Ya que lo he quitado Cuando estaba hablando Que yo también soy tonto Vale Vamos a ver si ya va mejor Por favor Que vaya mejor No va para igual de mal Tío Va igual de mal Yo no sé qué está pasando aquí Pero bueno En fin Por favor ¿Queréis correr ya? ¿Queréis correr? A ver correr 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 Vale Estos están acabando la munición Este está disparando Sí Vale Bueno Vale Bueno Bien Venga Corred 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 Vale Aquí tenemos problemillas Y son estos Pero bueno No hay mucho No hay mucho Vamos a ponernos Vamos a ponernos por aquí Fijaos que viene la caballería Otra vez Vale Ojo Vale Que creía que venían a por mí No, no, no No vienen a por mí No vienen a por mí Se van a cagar chavales Que se van a cagar De una manera A ver A ver No puedo ponerlos por aquí En serio Estoy Nervioso Vale Estos son estos Muy bien Y estos A ver Compañeros ¿Queréis venir? No Vosotros no ¿Cuáles serán? Bueno, no sé ¿Cuáles serán estos? Esta unidad huye Por fin También Tengo que decirlo Vale Cuidadito 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 No quiero No quiero que cargue Vale Vale Por aquí Corriendo Vale Venga Vamos a atacar Ya A ver Señores ¿Sois tontos o qué? Venga Encogeos 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 Venga Que no huyan Que no huyan Que no huyan Que es lo que yo no quiero Que huyan después A ver Venga Moveos Gracias Gracias Poneros ahí Y luego Luego Otra unidad Aquí Venga Cago en todo ¿Por qué esto va tan mal? ¿En serio? Venga Corred Corred Vale Ojo Ojo Que nos están dando Ojo Que nos están dando Ojo Que nos están dando Pero no nos han hecho casi nada de daño Nos han matado a dos unidades Y no sé si habrán sido ellos o no Pero vamos Supongo que nos matarán alguno más Sí Sí Va a ser que sí Vale Estos que vengan para acá Por si vienen Y nos intentan dar Por la retaguardia Y ahora A ver Estos son tontos ¿O qué? ¿Queréis formar de una vez? Yo no me lo explico Tío Yo no me lo explico Venga 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 A ver Esto no lo traspasan Seguro No lo traspasan Los elefantes ya han muerto Seguro también Venga 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 Vámonos 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 Y esta unidad Que venga También También Por aquí Venga Avanzamos 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 Aquí ¿Qué pasa? Nada No pasa nada ¿No? Bien Genial Es más Nos vamos a poner así Por si tenemos que huir Luego Estas dos unidades Que vengan para acá Genial Es más Yo voy a alargarme ya por aquí Más que nada Porque me estoy cansando De que me persigan Y porque luego Voy a tener que ir a por ellos Y estos están frescos De momento Porque están andando Todo el rato A ver señores Venga Atacar Cargar Cargar ya de una vez Cargar ya de una vez Y si se intentan huir Se van a comer todas las picas Venga 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 Nos han matado Una unidad Pero De la carga Habrá sido Porque de otra cosa Vale Perfecto Y perfecto Venga Continuamos Avanzando Poco a poco Ahí está Quietos Quietos Fijaos Fijaos Esto van A morir No Ah no 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 son capaces Ni de Llegar aquí A ver Venga 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 Compañeros Que Venga Este está solo Ahí Luchando contra Siete caballos Madre mía Vale Vamos a ver A ver si nos ponemos Un poquito más para acá Y vamos a intentar Cargarle A esta unidad Vale No sé por qué Esto me va tan mal Espero que se esté Grabando todo Y estas unidades Las voy a echar Más para atrás Porque creo que No están disparando Del todo bien Como deberían La verdad Bien Aquí tenemos Estos piqueros De Deva Que van a pillar Ya Venga Estas unidades Más para adelante Más para adelante Más para adelante Fijaos Ahora es el momento Ahora es el momento Habéis visto Que he esperado A que se quiten Y fijaos Que intentáis huir Compañeros Un caballo sí Pero Y el resto No, no, no Continuar Claro que sí Y además ahora Que estos se están huyendo Puedo ir a por ellos Claro que sí Claro que sí Compañeros Y no me voy a poner En carga potente Fijaos, fijaos Este es el general seguro Toma chaval Toma chaval Ya está Por aquí no hay más nada Tío Todos muertos Elefantes Por ahí Etcétera Estos que dejen de disparar Por favor No, no tengo ganas De que Fuego amigo No, por favor Y fijaos Aquí también Nos lo estamos cargando Que son Ciento Cien O sea son cien Ya quedan cien Eran ciento veinte Y nos lo estamos cargando Y nos lo vamos a poder cargar A todos seguro O sea A por ellos campeones A por ellos Además tienen que huir ¿A dónde? ¿A dónde tienen que huir? O sea ¿Dónde está la línea? Oh aquí Está muy pero que muy lejos Así que no les va a dar tiempo Ni queriendo Aunque estuviese aquí la línea Fijaos Es que al final se van a otra posición Etcétera Y aquí la línea También está lejos Que ni se ve desde aquí Así que nada Están muriendo Sí señor ¿Cuántos quedan? Diez Me creía que cien No había leído bien Mira por aquí hay uno Pero este Este también va a morir O sea Van a morir todos Yo lo digo Yo lo digo Compañeros Van a morir todos Van a morir todos Así que bueno El general enemigo Ha muerto Sí señor Gracias por la noticia Debería haberme dado cuenta Pero bueno No sé por qué Estoy teniendo estos problemas De frames bajos A lo mejor tengo que reducir Algo de los gráficos O algo Pero creo yo que no Por ejemplo El chugun me va genial Y aquí ya terminamos Supongo ¿No? No No hemos terminado Supongo que quedará Alguna tropa más por aquí Que haya escapado Pero bueno Eso ya No Hay que encontrarlo Y paso Abandonamos batalla Finalizamos batalla Y madre mía Que bien ha servido todo La verdad que está genial Fijaos que derrota Nos hemos cargado 93 Y el nota decía Que íbamos a perder El 40% El cual es Unos 200 Más o menos sería el 40% No lo sé Pero más de 100 seguro Y nos hemos cargado A 500 O sea Genial ¿No? Yo creo que es muy Muy buen combate Fijaos Los elefantes solamente Se han hecho 13 Cuando los elefantes Ya sabéis como son ¿No? Pero claro El muro oplita Es un muro oplita Y además tenía En tres líneas Tenía muro oplita Y muro de falanges Lo cual es bestial Y luego los otros Pues no han podido hacer nada Los que sí que han hecho Han sido estos Notas 54 bajas Que no están nada mal ¿Eh? Pero nada mal Así que bueno Hago un cortecito Y nos vemos Y nos vemos Bueno pues Despedido amigo mío Despedido Fijaos como está la ciudad Y eso es porque Si os acordáis Hace un momento Hace un momento Hace 10 minutos prácticamente Pues empecé a destruir Cosas de las ciudades ¿No? ¿Para qué? Para tener más comida Ya que eso pues Me quitaban comida Me quitaban recursos Así que nada Esclavizar a los prisioneros Aunque no creo que sea muy bueno Pero bueno Vamos a ver Enemigo capturado 120 O sea tampoco Creo que sea algo Incredible ¿No? Así que nada Lo esclavizamos Porque tienen que Ser esclavizados Por intentar atacarme a mí Y más una Joder Es que encima van y pierden O sea tienen más números Tienen más no sé qué Y pierden En fin Madre mía Seguimos ahí Dándole a saco Al turno Y bueno Vamos a ver Qué están haciendo las otras facciones Que tampoco Que las veamos Pero bueno Era viscos Eran viscos Vale Tengo miedo Tengo miedo Porque Pella 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 Sí Pella no es nuestro Sí Ah Pella también es nuestro Amigo mío Que no me acordaba Que en el capítulo ese Vale En el capítulo Os acordáis al principio Que expliqué que hubo un capítulo Que lo jugué Pero Que no Que al final Lo eliminé sin querer Pues Pella Fijaos Cero Cero Sí señor Y esto qué es Otoño Ah vale Eso es otoño Por lo que tú digas Investigación Completada Genial Fijaos Hemos ganado Tres mil setecientos Y eso En fin Tipo de personaje General Vale Sí Incrementar rango Ahora lo hago Y informe sobre desgaste Bueno Pues nada Madre mía El día de las interrupciones Me cago en panilla En la hora de editar Es que voy a flipar En serio Voy a flipar Y van No sé cuántos minutos Llevo grabando Creo que más de 40 Pero bueno Informe sobre desgaste Sí Tal tal Y ya está No sé esto Porque me va mal Como ya digo A ver Ahora parece que me va mejor Por lo menos El mapa de campaña Pero No sé Jugando las partidas Me iban como mal Y aquí también Al seleccionar una unidad Ahora ya me va mejor A ver Sí parece que es mejor No Lo ves Se me laguea Me cago en panini Estoy muy cabreado No sé por qué se me laguea Ay señor Es que odio Odio tener que dejar de grabar Para hacer no sé qué Y luego otra vez grabar En serio Es muy incómodo Y no sé por qué me va tan mal esto Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Es que lo voy a dejar aquí Es que Es que no No quiero hacer nada ya A ver Esto no Este Lo ves que me va a acumular Tío Es que me cago en panini Es que me cago en panini No sé por qué Si no estoy editando O sea No estoy exportando ningún vídeo Es que yo flipo En fin Esto ya lo hemos leído Unas cuantas veces Y es todo igual Vamos a ponerle la astucia ¿Vale? Por cambiar A ver si salen nuevas cosas No lo sé Y aquí Venga A ver La comida está ya al 0% Y estos se estarán relajando un poco Fijaos que también tenía estas unidades Que no lo sabía Que no Y fijaos cómo están Oh madre mía Tenemos que intentar ir ya rápidamente Antella Odesso Pulpudeva Pulpudeva Me gusta el nombre Por aquí Por aquí Apolonia Vale Apolonia vamos a ir Eso seguro Que nos tenemos que cargar a Epiro Y a Pulpudeva también Los demás No porque no estamos A ver Porque de momento Estamos en paz con ellos Así que tampoco Quiero crearme más enemigos Así que Perfecto Pero bueno Ya lo pensaré Para el capítulo que viene Y aquí a lo mejor Pues me voy hasta aquí ¿No? Supongo A ver qué es lo que hay en Apolonia Y que no creo que haya muchas cosas Así que bueno Con este ejército Lo primero que voy a hacer Es irme para acá Fijaos Hay O sea Hay unidades Pero Yo puedo contra ellos Y además se van a recuperar Ahora mismo Mi caballería Y aquí ¿Qué hago? Aquí con estas unidades ¿Qué hago? Son buenas unidades Pero Vale ¿Y estos qué les pasa a estos? Menos 23 Y menos 3 Yo creo que es porque Que les falta aquí un general Vale Tengo dinero Así que voy a pillar un general Reclutar a un agente No Reclutar aún A fuerzas Claro Lo que pasa es que voy a tener que pagar más Por esas fuerzas Y fijaos que en el turno que viene Voy a perder 300 de dinero Pero van a ser necesarios ¿Ven? Yo creo que van a ser necesarios Eh Y Herón Y Herón 400 400 Todos cuestan No Este cuesta cero Nikon O Nikon Vale Pues venga Reunir ejército Reclutar Y ahora esto estará mejor No Sigue igual Pues he gastado dinero Bueno Dinero no he gastado Pero si voy a gastar Porque El mantenimiento va a costar Vale Por otra parte Estos si se podrían ir hasta aquí ¿No? Digo yo No sé tío No sé Y esto comida Dano o algo No sé Miraré todo esto Para tenerlo un poco claro Y demás Como va todo Y a ver si no tengo tanto lag Porque madre mía Yo no sé que está pasando aquí Yo no sé que está pasando aquí Y esto tengo que hacerlo En cuanto pueda Que por cierto Que por cierto Esto ya Se puede poner Genial Que no se me olvide Que es importante Después de 4 turnos Podré pillar ganadería O como se llame esto Como se llama esto Alojamiento para viajeros Pues genial Por lo demás Es que madre mía Y esto A ver Esto da menos 6 Menos 6 al orden Pero esto es una porquería Esto hay que quitarlo Es que es esto Lo que me está jorobando Todo el rato tío Vamos a desmantelarlo Chaval Para el siguiente turno En fin Espero que os haya gustado Lo voy a dejar aquí Porque esto me va fatal Y nada Hasta más ver Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!